La oruga no necesita un milagro para poder volar, necesita un proceso. Buenas tardes a todas las autoridades de la Honorable Decimoctava Legislatura del Estado de Quintana Roo, compañeros y compañeras congresistas, público en general y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Mi nombre es Sadia Alexandra Briseño Medrano y pertenezco a la Universidad Modelo Chetumal. Hoy me encuentro aquí para hablar de una de las tragedias más dolorosas y lamentablemente más invisibles que pueden atravesar las familias. Me refiero a la pérdida de un bebé, ya sea en etapa gestacional, perinatal o neonatal, para poder brindar un acompañamiento verdadero y humano en su proceso de duelo. Es por eso que hoy les presento una iniciativa que busca transformar la manera en la que el sistema de salud de nuestro Estado trata estas pérdidas. Reformando el artículo 56, su fracción primera y adicionando una fracción sexta a este mismo, de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo. El Código Mariposa es un distintivo cuyo objetivo es asegurar que las personas que sufran estas pérdidas reciban un trato que no se limite únicamente a lo médico, sino que se encuentre marcado también por la empatía, el respeto y la humanidad hacia su dolor, proponiendo una atención integral en un acompañamiento psicológico y emocional. En México, en 2023, se reportaron 23.541 muertes fetales y en Quintana Roo se reportaron 260 defunciones fetales, según el INEGI. Lo que refleja la magnitud de una realidad que a menudo queda oculta bajo el peso de una estadística. Estas cifras son las historias de familias que no recibieron un acompañamiento necesario ni una atención adecuada para vivir su duelo con dignidad. El dolor por la pérdida de un hijo es una experiencia desgarradora, que no se puede medir ni en días, ni en semanas, ni en meses. Es por eso que el Código Mariposa les ofrece espacios tranquilos para su despedida, para su duelo y para recordar a sus hijos con dignidad. La capacitación de los profesionales de salud será la clave para un acompañamiento sin revictimizar a la familia y sin apresuramientos. Es hora de que las familias que presenten una pérdida perinatal gestacional o neonatal del Estado de Quintana Roo reciban la atención que se merecen. Es por eso que el Código Mariposa es más que una reforma legislativa. Es un compromiso con el respeto, con la humanidad y con la sensibilidad que merecen las personas que viven este duelo. El Código Mariposa es una semilla de esperanza. Es un paso hacia un futuro en donde el respeto, la empatía y la humanidad sean la norma y no la excepción. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.